Hola a todos, soy Daniel KC y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Y en esta ocasión vamos a probar algunos juegos indie. El primero es Straylites, que ya jugué un poco, estuve probándolo, estuve ahí cosquilleando un poco el juego antes de empezar. Entonces dije, ah pues, si escuchan un ruidito raro, es mi perro que está ahí, dice, ah, está viendo fijamente ahora. Si quiere salir, justo ahorita, ah, pequeño Sebastián, salga, adiós, el pequeño Sebastián. Dentro de unos minutos va a volver a raspar para entrar, así que bueno. Entonces, vamos a probar este juego de aquí, que es básicamente un Dark Souls con colores. No recuerdo con qué he cambiado de color, ah, ya. Ok, no puedo esquivar. Que somos como una especie de Spittiru. Bien. Oh, para acá. Ok, perdón, estamos empezando de huevo, pero... Ok. Ok, entiendo. Uff Ok Lo siento, más Bloodborne que No, más Sekiro Que Dark Souls Uy Soy el Mero Mero, gente Y bueno, eso es Somos una especie de Spitiru Ok Ah, Juapuichica Uy, no le alcancé Uy, no Ah, mi perro ya sonó por ahí Esperen un momento Es un perro de cierta edad Que dice No, ya no quiere Ahora ya no quiere Entrar Es, es Está en su modo gato Uy Ah, le voy a poner Más atención Ah Esa última me falló El timing Atácame No, la última no me sale muy bien Uff Por fin Por fin que la última me salió bien Y ya no me salió Esa bien Ah, ya ya Le estoy calando el timing ¿Qué es eso? Ay Eso ¿Cómo cargaba energía? ¿Cómo cargaba energía? Pinches QuickTime Me ven ¿Qué es eso? Ok Ok Dividió el poder básicamente Que me pertenecía Por así decirlo En diferentes lugares Ok, ok Como dije Perdón que haya Iniciado un poco más adelante Es que ya probé un poquito Del juego La introducción es que Básicamente eres como Una especie de espíritu Que nace Y se encuentra Con esta copia Oscura Entonces por eso Es que inicié Como que un poquito Medio pelo Del tutorial Pero bueno Eso y Cierto No he leído El chat Saludos Saludos Declonews Gracias por estar Por estos lares Les agradezco muchísimo Que ahorita Es mismo Twitch Está siendo complicado La plataforma Púrpura Oh no Yo subo esto A YouTube A ver Ah si Este me gusta Es como una especie De voz 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 Básicamente Es lo que estoy viendo Ok Bueno estéticamente Por lo que he visto Con este juego Es como que muy Ay perdón Perdón si estoy Como medio Básicamente estoy Un poco agripado Así Resfriado Entonces Es como Que estoy Medio Agotadito Segura Pregunta Que tal Su semana Pues bien Y me envía Agua de Ovo Pues agua de Ovo Voy a tomar Ay que ahorita Es que estoy Medio resfriado Necesito De ley Mucha agua de Ovo Y me envía Y me envía Y me envía Y me envía ¿Qué debe hacer? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Gente qué hice? ¿Gente qué hice? Solo llegué, pegué desmadre. ¿Gente qué hice? O sea, un juego básicamente de... Ah, ya. Ok, me parece curioso. Ok. Me gusta. Me parece curioso el hecho de que es una pelea... Perdón. Una pelea como que muy... Se siente más en cada lucha. No sé por qué, la siento como que más, más personal. Y me gusta. ¿Qué tal su semana? ¿Cierto o no? No contesté lo de segura. Bien, bien. Un poquito trabajosa como siempre, pero... Ha estado bien. Ha estado llevando un poco bien. Creo que unos cinco minutos más o menos de este juego y luego pasaríamos al siguiente. Está muy bueno. Lo recomiendo justamente para las personas que disfrutaron mucho de los Outlikes. Pero es muy gameplay, por así decirlo. El hecho del timing, de todo eso... Lo siento que es muy centrado en su gameplay. Por eso es tan vistosamente... O sea, se ve bien. Se ve muy bien. Parece que tengo un amiguito. Oh, y aquí oficialmente empieza el juego. No, estéticamente se ve muy bien este juego. Así que... Pues... ... ... ... ... ... ... Tal vez azul Tampoco Parece ser que tengo que viajar un poco más Ok, recordatorio No tiene un daño de caída muy Muy bestia Entonces debo viajar a otro lado ¿El agua me hará daño? Ok ¿Se parece un bosque? Pues sí, es un bosque Wow Wow ¡Ale maletas! Aquí está otro pendejo Ah, me solta el 1314, gente Wow No, no, no Este muérgano está enfadado No, está cool Está muy cool el juego Está bastante cool Bueno Pero, como saben Tenemos que... Oh, podemos sacar foto Oh, modo foto Sí, sí, gente Esto es bueno Esto es muy bueno Me gusta cuando un juego estéticamente bonito Tiene modo foto Es la belleza, belleza Bueno Entonces vamos a pasar A lo que es El siguiente juego ¿Cuál es el siguiente juego a todo este chiste? El siguiente juego es Terracotta Muy bien Vamos a ver Terra, 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 Terra Ok, se atrapó Steam Sí, se atrapó Steam, gente Gente, ¿ahora qué hago? Se atrapó Steam No Odio cuando pase eso Tal vez le dio envidia De que también esté activo el Epic Games Porque el juego que probamos recién Es de Epic Games Así que Hijo Entonces le dio Como que una ultra envidia A todo esto Sí se veía el juego Ahora estoy Riendome muy fuerte Que no se pueda ver Y ahora estoy tratando de activar El otro juego Tengo mi teoría Tal vez Se enfadó Si estaban viendo el anterior juego Ya me hicieron dudar, gente Ya me hicieron dudar Es que Es que estoy un poco Es que está medio raro Mi No, en serio Me hicieron dudar Me hicieron dudar Si es que se está viendo el anterior juego ¿Me pueden decirme? A ver Porque Porque es como que Está agarrando el Epic Games No sé por qué A ver Voy a hacer algo Estoy oficialmente Muy confundido No estoy seguro Si es que Se puede ver Esperemos que sí Si no va a ser muy chistoso Ja, ja, ja XD Entonces Vamos a ver Si, parece que sí Se estaba viendo Sí se estaba viendo Sí se estaba viendo Perfecto Ya me asusté, gente Ya me asusté duro y feo Muy bien Entonces Vamos a pasar A lo que es Terracota ¿Sí se ve? Es que estoy Ahorita ya estoy Paniqueado Gente Estoy paniqueado A ver Vamos a ver Ya Segura dice Si se veía Se ve Se ve Muy bien Bueno Confiar en ti Voy a poner otro Battle Royale Ya que estamos en esto A ver Audio Perdón Es que De verdad Creo que es del resfriado Que me tiene como que muy Muy Ah, lenguaje Español Perfecto Nueva partida No escucho el sonido Del juego Se buggeó El sonido viene En un DLC No, que A ver Ah, es como el juego De Gollum Que el idioma Élfico Es un DLC Si Ah, está Gesú Es chino Es chino No, que Ok, está curioso. El diálogo es muy espiritual. Bueno, soy una semi-persona de barro. Ok. 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 Juego. Ok. 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 ¿Son más guerreros terracota? Ok. 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 11. 16. 19. Entiendo como va el juego Es como un juego de puzzles De ubicación Es como un juego de puzzles 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 Está muy muy bueno Pero tenemos que pasar al siguiente juego Porque si no nos vamos a pasar demasiado tarde Está muy bueno Me sorprendió Lo curioso De este tipo de puzzles Ambientales A mi se me Dificultan algunos de estos Pero Es entretenido Es muy bueno A mi me gustó mucho Pero bueno ahora vamos a probar No estoy muy seguro Que es este juego Pero vamos a probarlo Vamos a ver Que más nos dicen Uy 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 Se trabó en serio porque mi computador Está como que En un rendimiento Raro No es el mejor rendimiento Del mundo Ok y también se trabó el juego Perfecto Ja 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 Ese bellísimo momento En que se traba el juego Voy a volver a abrirlo En serio Hoy día es como que el día de los De los Como se llama De los fallos técnicos O sea Toma fallo técnico por acá Toma fallo técnico por acá Toma fallo técnico por acá A ver Aquí está Aquí está En serio Hay algo curioso Ahorita es Es como que algo está ocupando Gran parte de mi memoria RAM Pero no estoy seguro Que es Está sospechoso Pero bueno Entonces vamos a probar ahora Y veamos que tal No voy a tocar nada Y que el juego vaya Tranquilo Se tome su tiempo Ah si si Un montón de De logos Y se trabó Se trabó El juego Se trabó Se trabó Voy a ver unos mensajes En Whatsapp Voy a ver Que dicen en Twitter Ajá A ver Si estoy tratando De aprender a usar El airfryer Si Compramos un airfryer Bueno Es airfryer Con horno eléctrico Así que Jajajajajaja Nos salió tremenda ganga En serio Juego No se que te pasa No se que quieres Eh Pero bueno No se que Que quiere el juego de mi Ahí está todo Todo trabado Todo 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 Si Ahí está todo trabado Eh Ya Ya Creo que Por fin Creo que Por fin Si El juego Ya lo El stream Avatar Ya lo captó Bueno Vamos a ver Settings Languaje A ver Aquí Ah Está en Frankise Aquí Español Claro Español Diclonius Dice Ya se murió Ya se murió Diclonius No digo No Diclonius Sino que A ver Prólogo La prisión La señorita Me cae bien No Esta está bien Vamos a ver Y Diclonius Trajo un agua De uvo Ok Se está tomando Su tiempo El juego Para cargar Voy a ver Twitter La 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 Y bueno Eso Ah Por cierto Voy a prender Ya la luz Que ya se está Oscureciendo Todo Omitir ¿Dónde omito? No se omite Ahí dice Omitir Pero no me deja Omitir Lo cual es curioso Pero bueno El punto El punto De todo esto Es que Eh El punto El punto De todo esto Es que Cierto En cuanto a la semana Iba a decir Eh Grabé el audio De un De la próxima Videoreseña Creo que el video De Bluey No lo va a superar Nada Y Fue demasiado De verdad Demasiado Y pues Dudo que lo supere Algo Ok 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 Un modo de escapar 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 Estoy tratando de buscar un modo de escapar Pero no encuentro ¿De verdad? ¿O soy extremadamente ciego? ¿O qué pasa aquí? Juego, juego Ok, voy a volver al lobby Voy a volver al menú principal No sé qué pasa aquí No sé Es como que la campaña está inmóvil Básicamente 1, 2, 3, 4, 5 Y ya, así No sé, no sé, no sé a ver juego vamos a ver los ajustes teclado, W, saltar, correr, teque 1, golpe espectral, habilidad, aceptar, abrir trampas, cerrar, trampas, vender, mejorar, ok a ver, vamos a escoger a otra vamos a ver, es que ya solo le voy a dar una oportunidad más a este juego se ve interesante por lo que he visto en los gameplays es un bonito y genial tower defense pero ya juego, si no me das la cerra yo se, yo se que es complicado hacer un juego como dije, a veces los juegos hay que hacerlos contra tontos muchas veces y no puedo pasar esta cosa esta es la tercera vez que vemos este y me estoy ahí enojando mucho ya me voy a terminar y es el goce yo estoy aquí yo quiero saber más del juego pero si el juego no me deja entonces por ejemplo esto puede quedar perfecto para decir ah no es que la chingada que deben revisar como funciona el juego a ver aquí me sale atacar y si no ataco ya olvídalo es que creo que está bugueado yo tengo la sensación de que está bugueado lo encontré ahora me siento más pendejo en serio esas son las cosas por las cuales se debe tener lo que se llama una flecha una dirección precisa o ser más claro uy bueno uy ah chingadas perdón estoy estoy como ¿qué? ok es que estoy estresado ¿por qué estoy aplastando lo de correr? ¿por qué no corre? perdón es invoco al titiritero ok ah ya ahora si viene el octoware defensoso ok ok no ya no hay en serio me siento muy humillado por el hecho de no haber encontrado esa salida pero bueno que se le puede hacer a veces estoy muy menso pero bueno lo bueno es que logre 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 entrarle voy a poner una aquí a ver que pasa a ver empecemos voy a iniciar otra oleada o sea se ve bien me encanta la estética esa estética vudú medio extraña quiero ver como funciona la trampa y eso y me gusta también que los personajes jugables se ven como figuritas vudú no se si me ve se ve cute me gusta me gusta estoy encantado por la estética perdón juego por haberte tratado tan mal pero 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 no lo vi estoy muy ciego y me siento me disculpo contigo eres un buen juego solo que si necesitaríamos más más de eso me encanta o sea me encanta el diseño de las figuritas vudú me gusta bastante ok muy bien creo que vamos ahora a pasar al último juego de la tarde y en serio me siento a ver vamos vamos a salir y así cambié el nombre del juego a ver creo que no cambié el nombre del juego ah no si si lo cambié y bueno el último juego que vamos a probar es Bat Boya Bat Boya tenía que decirlo así porque si no algo algo se iba a reventar en mí así que bueno entonces vamos a pasar Bat Boya está Karugando Karugando parece que mi esposita ya llegó mi esposita ya llegó lo siento lo siento es que ya saben Diclonius dice no pasa nada ni yo vi esa salida gracias por mencionarme eso y gracias por enviar un agua de agua pues agua de agua y ahora vamos a ver Bat Boya vamos a ver si tiene español aquí está algo sonó muy fuerte que se engañó mi nombre es Ryosuke mi padre fue un famoso jugador de béisbol hasta que desapareció hace unos 7 años esta es mi mejor amiga Saki siempre vamos en bici juntos después de clase tengo otros 7 amigos con los que siempre salgo a todos nos encantan los deportes que bonito la concha de la lora hasta que la noción del fuego atacó pero por la noche como los Power Rangers a huevo ok me gusta me gusta me gusta el contexto pero una noche algo ocurrió algo que lo cambiaría todo oh no lo cambia todo mensaje de Saki diciendo que Capitán Ace necesitaba ayuda y que fuera corriendo a la escuela ok y todos fueron asesinados brutalmente es la amiga a ver ok bien dicho o limpiadas oscuras ok me gusta mucho el diseño está muy bonito el juego jajaja xd no oh no esto me sorprendió de verdad me sorprendió escuchar la C palabra oh no oh no secuestró a todos china creo que lo más ay no, si se murió ok ok, eso fue curioso ok ah, no, ah, no, no ahí si ah, no, ahí si quiero ver con que rayos puedo atacar aquí está muy bien tengo cristales, hay que golpearlos soy un tipo de combate tengo que golpear cosas, ¿no? chinga su madre, chanchos chinga su madre chinga oh chinga, chinga ya nada ah, se siente verdaderamente muy se siente muy bien siendo sincera ah, entiendo quieres jugar conmigo, cerdito ah, se siente bien también la mecánica de salto ah, entiendo de que va esto jeje 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 ok ping mmm, hay como una especie de físicas de dirección creo que solo tengo una vida así que debo tener cuidado la música también está bien creo que es porque soy un pinche nostálgico así que debo tener cuidado si a usted no 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 si de chancho no sé para qué sirve eso, pero bueno, ahora es mía ah, curioso ok, me gusta mucho el cuando ya le agarras el truco también depende de la dirección espera, son como damas esculturas no debí haber hecho eso me engolociné, gente me engolociné ah, mal timing no, me encantan esas esculturas grecoromanas animu grecoromanas animu bateadoras ok what the fuck ok es un bateador también ok, eso no puedo batear ah, eso no puedo batear no, ok, está jodido pero está entretenido pero está entretenido ok eso fue fácil aquí, ya cuando le agarras obtienes ajá pero bueno hot hot ah oh 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 aquí es cuando el juego se vuelve verdaderamente complicado ah ajá ah y ah 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 Ah, entiendo, entiendo Ok, ahora entiendo Que esta habilidad va a ser Oh, que buena Hola perro Oh, chancho Pero bueno, está muy bueno Este juego está buenísimo Me gusta, me gusta bastante Me gusta bastante, creo que lo voy a dejar como que en favoritos Para ver si algún día le hago una reseña completa Pero bueno, gente hermosa y maravillosa Creo que voy a ir terminando Por aquí Vamos a ver si hay algún conocido ahorita En stream Para ver si le hacemos una deliciosa Rica, deliciosa, sabrosa Deliciosa Tres veces dije deliciosa Ja Ride Bueno, Misa Senpai está ahorita en stream Vamos a darle una rica ride A Misa Senpai Bueno, gente hermosa y maravillosa Muchas gracias por haber estado por aquí Muchas gracias en especial a Siguratsien Y a Diclonius95 Por haber estado por estos lares Así que bueno Gente hermosa y maravillosa Como dijo Don Viruta Cada uno toma su ruta Y aquí se despide Daniel Casse Nos vemos Chao Ha No Ha 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 Gracias.